Bueno chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Voy a grabar un spot para Warner que me piden y tiene una voz de referencia. A veces cuando te mandan a grabar algo puntual te envían también una referencia. Te muestran otro locutor u otra voz que hace lo mismo que te piden a vos. Mirá, escuchá. Chicos, Pica Pica regresa a Buenos Aires con su nuevo show bailando. Vení a vivir y a disfrutar en familia este fantástico mundo junto a Nacho Bombín Belén Pelo de Oro. A mí me sirve para pegarme a esa voz, a ese tono. A partir del 14 de julio en el Teatro Astral. ¡No te lo podés perder! Ok, lo voy a grabar ahora. Chicos, Pica Pica regresa a Buenos Aires con su nuevo CD más DVD bailando. Vení a disfrutar en familia el fantástico mundo de Pica Pica a partir del 14 de julio en el Teatro Astral. Vení a disfrutar en familia el fantástico mundo de Pica Pica a partir del 14 de julio en el Teatro Astral. ¡No te lo podés perder! Ya a la venta en todas las disquerías del país. Voy a grabar para Radio Cantilo. Es un spot tipo trailer de película porque es un sorteo de unas entradas, un regalo de unas entradas de cine. United International Pictures y Civila Producciones te invitan a la van premie de ¡Rascacielos! ¡Rascacielos! ¡Rescaten las alturas! Dwayne La Roca Johnson vuelve a la acción. Su familia está atrapada en el edificio más alto del mundo. Sólo él puede rescatarlos. Llegar a la cima puede ser su máximo desafío. Por último voy a grabar para Canal 13. Estos salen las tandas de Canal 13. Es otro tono de locución. Arrancamos bien arriba con tono pibes. Recién el tono trailer y ahora tono venta que este es el que más me gusta, en el que más cómodo me siento porque es el que usé muchos años de mi vida para locución comercial. ¿Querés darte un gusto? ¡Llegó tu oportunidad! Ganá 15.000 pesos para comprarte lo que quieras enviando un mensaje de texto con la palabra PESOS al 77277. ¡Manda ahora la palabra PESOS al 77277 y ganá!